A ver, ahí les va. La noticia es, pónganme por favor a los tres divos, ahí si los tenemos, porque ya están. ¿Quién, quién? A Charles, ¿qué le quitas? A Félix, que le pintabas las canas, ponen unos en el Twitter. No, no, no. No se trata de hacer nada más el cambio como en la cabina milagrosa, sino que aquí me estoy queriendo meter un poquito más allá, porque... Bueno, y a Mitch, ¿qué le hacemos? Y Mitch está guapo, pero, pero, mis ojos se pusieron en Michelle, precisamente, Rubalcaba. Mitch tiene, es tan guapo él, engüero, bronceadito, tiene buen cuerpo, está sabrosón el divo, está sabrosón. La cosa es que, por genética, él tiene el problema de estar cachetoncito. Muy cachetoncito, aunque adelgace, él sigue cachetoncito y, aparte, tiene papada. Platicando por ahí, bueno, pues conocí a los familiares, me van a decir, ¡ay, ya nos mandaste! No, 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 no. Él mismo aceptaba porque yo, ya sabe, uno se pone a platicar y entonces dice, oye, no, no, güera, yo por más que enflaque, porque se puso a dieta, entonces adelgazó y sigue con su cachetoncito y sigue con su papadita. Entonces, hay ciertos detalles que a mí me gustaría saber, ahora que ya, que ya lo dije, ¿qué opina Mitch? A ver, Mitch, porque me dijeron que ya, ya te pasaron el chisme por ahí. Oye, pues me sorprende el chava, realmente si Ceci puso los ojos en mí, ojalá, ojalá yo sea el afortunado, porque hay cositas, mira, confiando en el ojo biónico de mi querida Ceci Gutiérrez, yo creo que si ella vio un desperfecto en mí, me va a ayudar y voy a arreglar y me voy a quedar más guapo. Oye, pero yo he visto aparte cómo ha hecho otros cambios, como mi amiga La Morocha, a señor Toño Nelly, a muchísimas personas y quedan muy bien, entonces yo estoy confiado, estoy seguro y sobre todo, bueno, muy agradecido en caso de que fuera yo, porque realmente, pues, te digo, hay cositas ahí que no me gustan, pero bueno, Cecilia, la verdad, me pongo en tus manos, ojalá y me des la oportunidad de ser yo aquel vivo al que le puedes mejorar algo y dime tú, güerita, ¿qué es lo que me pueden hacer? ¿Qué crees que yo pueda cambiar para verme mejor? porque, bueno, hay que admirarse que tú eres una mujer guapa, inteligente y físicamente estás extraordinaria, así que, güerita, ¿qué me puedo cambiar? Dime tú. Mira, Mitch, ya te están aventando carrilla, mira, suíchalo, suíchalo, ya te están aventando ahí. ¿Qué, qué, qué? A ver. ¡Cámbiale todo! ¿Cómo que todo? No, que lo cambien por otro. O sea, no, 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 tú vas por el momento. Momento, mira. Todo completo, no se hace nooso, chaval. Pero tú no necesitas nada, chiquito. Luego de qué cachetes me voy a agarrar. Dímelo, dímelo. Pero cámbiale todo. Vámonos a ver. Mira, si Mitch nos estás viendo o algún familiar o algún amigo de Michelle, dígale, por favor, que si quiere que este sueño se haga realidad de parte de él, que venga al programa, porque hoy voy a tener expertos en cirugía plástica. Entonces necesito poder, bueno, de alguna manera intercambiar ideas y ver qué es lo que mejor te favorece. Sí, porque estoy segura que tú puedes quedar muchísimo mejor. Así es de que, Mitch, levántate. Si andas crudo, ni modo, levántate y ven a la vanguardia.